Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos de vuelta con camisetas futboleras, una sección que llevaba tiempo parada y ahora que empiezan las competiciones es hora de retomar. Camisetas futboleras, ya sabéis, para los que no conocéis de anteriores vídeos de la temporada pasada, es la recopilación completa de todas las camisetas de cada liga. En este caso, hoy vamos a comenzar con la Bundesliga alemana. Vamos a hacer un repaso de todas las equipaciones de los equipos que conforman la Bundesliga para que tengáis una especie de guía, por así decirlo, de todas las camisetas de todos los equipos de esta liga de la primera división alemana. Así que, ¡comenzamos! Comenzamos nuestro repaso con el Augsburg, que como veis tiene equipaciones de la marca Nike, ese diseño ya tradicional con la tecnología Vapor Aeroshift en rojo, en los hombros, y con esas franjas en color verde, el Swash en color verde y el Sponsor en color verde, que le da un toque diferente, le da un toque original y me gusta. La verdad es que me gusta esta combinación a pesar de ser un diseño de catálogo, aunque esas franjas se han puesto a mayor, esas franjas tan finas. Segunda equipación, completamente verde, con los hombros, la tecnología Vapor Aeroshift, en un verde más oscuro. Es una camiseta exactamente igual a la del Racing Club de Ferrol, que bueno, es el lugar donde vivo, entonces por eso me hago cargo de esa camiseta, ¿no? Es tal cual, tal cual, la misma, porque claro, al ser de catálogo, pues es lo que tiene. Cambian un escudo, le cambian al Sponsor y ya tienen camiseta diferente. Y la tercera equipación del Augsburg es un poco más diferenciadora, por así decirlo, completamente gris. Como siempre, el Vapor Aeroshift en una tonalidad más oscura en los hombros. Y como veis, en el trasfondo de la camiseta, en la parte baja, está el logo del que va en lo que es el escudo del club, que es un poco la marca de agua de esta camiseta tercera equipación del Augsburg. Continuamos con otro conjunto patrocinado por Nike, el Erta de Berlín, que como veis, también tiene un diseño coronado por el Vapor Aeroshift, pero aquí no vemos la tonalidad más oscura. Vemos que el azul es completamente igual, tanto en las franjas como en los hombros. El logo del Swazer Nike en dorado, que también es importante. El reborde del escudo también en dorado, que es un detalle que me ha llamado la atención y que está bastante bien. Y el resto, una camiseta en un diseño bastante tradicional. Después, la segunda equipación, completamente negra. Tampoco se diferencia la tecnología de Vapor Aeroshift de los hombros. El reborde dorado del escudo y del Swazer Nike, que luce increíble en ese fondo negro. A mí me encanta. Es sencilla, pero a la vez tiene ese toque, aunque la mata un poco el sponsor de Betat Home. Y después, posteriormente, una camiseta que fue lanzada más adelante, esta tercera equipación, que es también completamente lisa, pero con el degradado es en las mangas. Que, ojo, que le queda también muy bien ese degradado que va hacia una tonalidad mucho más oscura. Prácticamente, no es negra, pero es un color granate muy, muy oscuro. Pero solo en las mangas. En el resto de la camiseta no se aprecia ningún tipo de degradado en esta tercera equipación de Lerta de Berlín. Continuamos con un clásico que no está pasando por sus mejores días, que es el Verder Bremen. Otro conjunto patrocinado por Nike. Como veis ahí, su equipación tradicional verde, con el Swaz en verde más claro, con detalles en las axilas con verde más claro. Y también tecnología Vapor Aeroshift, pero sin ningún borde más oscurecido. Aquí también, en una camiseta muy sencilla, es la que vemos en la primera equipación. En la segunda equipación, tenemos también la misma tecnología, es que todas las camisetas de Nike, ahora actualmente, todas tienen esa tecnología Vapor Aeroshift, así que ya me lo voy a ahorrar de comentarlo siempre. Seguimos con, como veis, completamente blanco, pero con las franjas en horizontal, en un tono verde más oscuro. Y de verdad es que le sientan bastante bien. Es una equipación que me gusta y que el verde más claro, también le sienta muy bien en los detalles. Y la tercera equipación, que parece casi una camiseta de la Fiorentina, que del Verder Bremen, así para ser sinceros, completamente lila y con detalles en naranja, que me ha chocado bastante, ¿no? Y con el Swash, como veis, en blanco. Me ha quedado un poco descuadrada, porque el escudo en verde, del Verder Bremen, tampoco le sienta muy bien, ¿no? Parece que son colores que no acaban de casa. Pasamos a un equipo del cual sus camisetas son de sobra conocidas, como es el Borussia Dortmund, que aparte es de los primeros casi siempre en mostrar sus nuevos diseños, de la mano de Puma, con esta camiseta, con esos degradados que están causando bastante sensación, están gustando bastante, así en horizontal, ¿no? De un lado a otro. Y que siempre, pues, la marca germana, Puma, aprovecha, ¿no? Ese acuerdo con el Borussia Dortmund para innovar, dar un paso más en sus diseños ante la libertad del club del Signal y de una par. Aquí tenemos a segunda equipación que es todo lo contrario, ¿no? Mucho más sobria, completamente negra, con detalles en amarillo. Y los puntitos, esos famosos, que están en prácticamente todas las camisetas suplentes de los clubes que visten Puma, ¿no? En este caso, pues, como tiene que ser, los puntitos que están en el hombro, pues, en color amarillo, ¿no? Del Borussia. Y la tercera equipación denominada como la equipación del pijama, por así decirlo. Ese gris que, bueno, con detalles en blanco y que luce mucho el escudo del Borussia Dortmund por ese amarillo tradicional, y donde el sponsor está en blanco. A mí ni Funifat tampoco es que me guste mucho, pero bueno, es un poco rompedola, ¿no? Porque ese gris tampoco se utiliza mucho y más con esa textura que parece, como os digo, pues, pues un pijama. Continuamos con otro conjunto de Nike, el Eintracht de Frankfurt, o Eintracht, como se dice en alemán, o bueno, Eintracht de Frankfurt, como el quieras llamar, con diseños de catálogo, como viene siendo habitual en la marca alemana, o sea, perdón, la marca estadounidense dentro de los equipos alemanes. Como veis, con la tecnología ya mencionada, diseño completamente monocromático, ¿no? Todo es todo blanco y negro. Sin embargo, está bastante bonita, a mí me gusta la elegancia, sobre todo, y como el sponsor también se coloca en blanco y negro, ayuda a que la camiseta tenga su personalidad. La segunda equipación completamente lisa, muy al estilo de, como vimos la anterior, del EIRTA de Berlín. Aquí vemos el Swash y los detalles de la camiseta en rojo, en ese completo negro, como vemos ahí, el sponsor en blanco, y el escudo de la Eintracht en rojo, en blanco y rojo también. Como vimos anteriormente, la primera equipación estaba en monocromático, que es algo significativo. Y para terminar, la tercera equipación, aquí sí, el vapor Aeroswift se ve más oscuro en esa tonalidad granate, camiseta completamente roja, y el escudo en blanco y negro. Veis cómo va cambiando la configuración de los colores del escudo del conjunto de Frankfurt. Dejamos un poco de lado la tiranía de Nike, y vamos a un conjunto vestido por Hummel, por la marca danesa, que es el Friburg. Como veis, ahí su primera equipación, que es la tradicional, ya camiseta roja con detalles negros. El cuello, una especie de, como si fuera un cuello redondo, pero con un borde en pico, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero que no está mal. Y, como veis, los diapasones o los chebrones tradicionales ya de Hummel en los hombros a lo largo de todas las mangas en detalle negro. La camiseta suplente, la segunda equipación, que es a la... Bueno, no, me iba a decir a la inversa, pero no, es mentira. Es blanca, completamente blanca, con los chebrones en negro. Y el cuello, que ya tiene solapa, ya cambia, completamente negro también, con detalles en rojo en los puños de las mangas. A mí me recuerda mucho a la camiseta del Albacete, que también tiene esa combinación de colores entre la segunda división y la ya comentada en vídeos anteriores, la camiseta de la Selva Negra, la tercera equipación del Freiburg, como veis ahí, con ese detalle de camuflaje así un poco extraño, en negro, en gris, y con detalles en lila, que es lo que un poco rompe la camiseta y el sponsor que le falta ahí, que no acaba de lucir en ese diseño tan rompedor del Freiburg. Seguimos y vamos ahora con el primer conjunto Adidas, que vemos aquí en la Bundesliga, el Hamburgo, o el Hamburger, como se conoce en Alemania, con esa camiseta que ya hemos comentado en nuestra sección de nuevas camisetas, con esa franja que vemos roja ahí, donde está alojado el escudo tradicional y mítico de este club, y luego después una franja que está a la altura del cuello de pico, que le da un toque un poco diferenciador, y el resto de detalles en rojo con ese sponsor de Fly Emirates. Después de la segunda equipación también le hemos comentado, que es completamente azul, como veis, cuello redondo, pero con ese distintivo que es en el trasfondo de la camiseta, lo que es esas marcas de agua que llevan en el fondo, que son realmente los rombos tan tradicionales del escudo del conjunto alemán. Y luego como tercera equipación es una camiseta que si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, que ya tenía el Hamburgo la temporada pasada, que es esta equipación de color rosa con las mangas en azul marino, y la verdad es que este color rosa en general a mí me flipa, y en esta camiseta pues me encanta. Continuamos, ya sabéis que son muchos equipos que hay que visitar y ver, y aquí tenemos el Hannover 96, con la marca Jakko, que es una marca que en Alemania sí que tiene un poco de ascendencia, pero en el resto de Europa todavía le falta un poquito más de conocimiento, de darse a conocer. Como vemos aquí, con completamente roja, cuello tipo polo, detalles en blanco y un degradado, un ligero degradado que va terminando en granate en el fondo de la camiseta. Luego después ciertos detalles a la altura de los hombros. La camiseta suplente es idéntica a la principal con una variación de colores, como veis el cuello es igual, el detalle de los hombros es igual, y el degradado que va del verde al negro, justo, justo, justo en el fondo de la camiseta. Está bien, está bien, no me disgusta. Y la tercera equipación que es completamente blanca, el cuello cambia completamente, es tipo pico, con detalles en negro, y esa doble franja en diagonal con los colores blanco, verde y negro, que la verdad es que también es algo diferente, ¿no? Y que, vale, bien, bien, no es que me encante, pero está bastante bien esta camiseta suplente, tercera equipación del Hannover 96. Seguimos con un conjunto que se ha clasificado para la fase previa de la Champions League, uno de los pocos que utiliza Lotto en la élite europea, porque Lotto cada vez más está perdiendo peso en las equipaciones de los grandes clubes. Hablamos del Hoffenheim, que presenta este diseño, que la verdad es que me gusta mucho, parte de un azul marino desde arriba, desde los hombros, y va difuminándose hacia un azul mucho más claro. La verdad es que me encanta y está muy bien trabajado por Lotto, con ese template que ya es un clásico en marcas italianas como capa también, de camiseta ajustada, ¿no? De camiseta ceñida al cuerpo. La segunda equipación que es muy simple, la verdad, pero que también me gusta, bueno, también es mi predilección, el color azul es mi favorito, completamente blanca. El sponsor también ayuda, el sponsor de SAP también colabora. Vemos los detalles ya tradicionales en todas las camisetas, que son el logo de Lotto, siempre en las mangas, antes siempre era rojo, algo que daba igual el color que fuera, que siempre estaba en rojo y algo que también manchaba mucho, y ahora se cambia y se adapta a los colores de las camisetas, como en esa tercera equipación también del Hoffenheim, donde el logo de Lotto de las mangas pasa a ser azul marino, ¿no? Que va cambiando, ¿no? Ya le cambian los colores, antes es algo que no hacía Lotto y se agradece. Como vemos, una camiseta amarilla y lineal, las que son suplentes, las camisetas segunda y tercera del Hoffenheim, muy lineales, tradicionales, elegantes y lineales. Seguimos, que esto no para con el Coln, o conocido aquí en España como el Colonia, con unas equipaciones de una marca que seguro que algunos recordaréis que es Erima, una marca que en su día equipó al Real Oviedo en primera emisión hace muchísimos años, y que en su día también fue segunda marca de Adidas, ¿no? Formaba parte del grupo empresarial de Adidas, no sé si actualmente sigue así. Pero bueno, la primera equipación, como veis, tradicional, con las franjas rojas y blancas del Colonia. La segunda equipación, como veis, con ese diseño, con unas franjas horizontales, completamente rojas, unas franjas que están en el trasfondo de la camiseta, y con un diseño de una especie de campanario, o de iglesia, o de catedral, que debe ser tradicional allí en Colonia, no lo desconozco. Y la tercera equipación, que es similar, recuerda un poco a la equipación del Brusia de Dormund, la que hablábamos del pijama, pues también tiene esa tonalidad, pero con esos detalles en color fluor, ¿no? Por así decirlo. Color fosforito, unas franjas también similares a las que tiene la segunda equipación en color rojo. Es una combinación un poco extraña, ¿no? Y sobre todo el sponsor en rojo también parece que no le acaba de sentar del todo bien. Pasamos a un conjunto que ha causado cierta polémica. El RB Leipzig, que bueno, RB, ya sabéis que podría ser Red Bull, pero han hecho una historia rara para que se llame Rasenbol Leipzig. Bueno, historias. Como veis, es un template de Nike que está bastante chulo, lo que es el vaporero Swift. Tiene un difuminado que va del rojo desde el cuello, ¿veis? En la trasera. Que los puntos se van difuminando hacia el blanco, completamente blanco de las mangas, el logo de Red Bull, como no podía ser de otra manera, presidiendo en la camiseta. La segunda equipación es el mismo template, idéntico, igual. Con variación de colores, como veis, azul marino, toda la camiseta. Y esos puntos que van del cuello hacia las mangas en amarillo que casi tira al dorado. También en las axilas, que como visteis en la primera equipación, las axilas llevaba esa línea hacia abajo en rojo. Y la tercera equipación que se ha presentado hace poquito, que seguro que la habéis visto antes. Sí, es el mismo template, la misma camiseta, el mismo color, todo igual que la camiseta del Augsburgo. Pues ahí la tenéis, con la variación del escudo y la publicidad de Red Bull. No hay más historia en esta tercera equipación. Continuamos con un club mítico como es el Bayer Leverkusen, que es el club bandera de Jaco, de esa marca alemana que comentamos anteriormente. Como vemos, un diseño completamente negro para la primera equipación, con ese cuello tipo polo, detalles en los hombros, en plata. Y esas franjas que son transversales desde la axila en color rojo y que se van degradando de más fino a más ancho. Que le da un toque diferenciador a esa primera equipación. La segunda equipación que a mí me gusta bastante, es completamente rojo con el cuello redondo, cambia el cuello, detalles en negro, como veis en los puños de la camiseta y de esa franja diagonal al más puro estilo River o Rayo, con negro y que va también difuminándose, que va desde lo más fino hasta lo más ancho, casi un tono grisáceo que le da un toque también diferenciador. Y la tercera equipación, que es la que más me gusta con diferencia, que es completamente blanca, con ese rojo y negro a la altura del escudo, muy bonito. Y esas pequeñas franjas también blancas y negras, muy, muy finitas a lo largo de la camiseta en ese sentido horizontal, que la verdad es que le queda de lujo. Es una camiseta muy, pero que muy bonita, esa tercera equipación, Jaco, del Bayern Leverkusen. Vamos con un conjunto donde Lotto ha tirado un poco de fantasía, y es algo que se agradece. Tenemos al Mainz, que como veis viste Lotto, un template que es idéntico al del Hoffenheim, pero sin embargo vemos que es completamente rojo, sin ningún tipo de alarde. Rojo y blanco, mangas en blanco, detalle de Lotto en rojo, el escudo, el esposo, el cuello redondo, esas dos franjitas que están así a la altura del cuello, también muy normales, un diseño tradicional casi. Y aquí ya empieza la fantasía. La segunda equipación, como veis, completamente negra, con el logo de Lotto en una especie de dorado, el de las mangas también, las mangas completamente negro, y vemos que el resto de la camiseta es gris, con una especie de diseño en 3D, que yo estoy flipando aún con cómo han hecho eso, porque es que es una locura. Y ahí es la tercera equipación, que ya me quedo todavía más sin palabras, porque esto es la continuación, es el pijama 2.0, pero en versión color azul, que con ese entramado, porque yo no sé ni cómo llamarlo, pero que es raro, es muy raro, ¿no? Con detalles en azul, el logo de Lotto en las mangas en azul, y esas franjitas en amarillo en el cuello, que es lo más reseñable en esta fantasía que se ha sacado aquí, Lotto para el Mainz. Bueno, ya va quedando poco, ya va quedando menos, y vamos con un equipo que tradicionalmente siempre ha sido impronunciable, el Borussia Monchengladbach, o Monchengladbach, o como se quiera llamar, el Borussia, lo tenemos aquí con los diseños de Kappa, es el único equipo de la Bundesliga con Kappa, donde vemos que la marca italiana ha arriesgado más bien poquito, es todo muy, muy... sin ningún tipo de alarde, vemos la primera equipación completamente blanca, con la manga cortada a la mitad, con esos detalles en negro, el template que cambia, ya la segunda equipación completamente verde, con detalles, es lo único reseñable, detalles blancos, ¿no? que se van difuminando con esas franjas en horizontal, que bueno, no está nada mal, la verdad es que está bastante bien, esta camiseta de la segunda equipación, con ese ya... actuando ajustado, ese diseño combat, que tanto le gusta a Kappa hacer, y la tercera equipación, que también sigue esa estela del diseño combat de Kappa, completamente negras las mangas, y esas franjas muy anchas, me recuerda mucho a esa camiseta mítica del Betis, de hace 10 años, que llevaba el conjunto verde y blanco, pues en este caso, pues negro con blanco, ¿no? Y como vemos, sin arriesgar demasiado, muy tradicional, estos diseños de Kappa para el Monster Gladbach. Aquí tenemos un conjunto que, bueno, estáis cansados ya de ver las camisetas que tiene el Bayern de Múnich, Bayern Munchen, con este diseño tradicional, porque evoca una época antigua gloriosa del Bayern, con esas franjas blancas dentro del fondo rojo, y este diseño también retro, por así decirlo, que rinde homenaje también a un diseño de Adidas, de la década de los 90, que tal vez era un poco más oscuro en esa azul, pero aquí ya es un poco más claro, pero sin embargo, es muy bonito, a mí me gusta mucho, es elegante, y a la vez, pues tiene un toque también muy, muy moderno. Y la tercera equipación, que también ya, muy al estilo de la primera, con los colores invertidos, y con esas franjas rojas dentro del fondo blanco, que se van difuminando, hacia el fondo de la camiseta, que también es un diseño muy recurrente, que ya vimos más veces, en el Bayern de Múnich, para su equipación alternativa. Vamos con otro clásico mítico, de la Bundesliga Germana, el Schalke 04, con este diseño de Adidas, Adidas ya es un clásico también, con el conjunto, de Helsinki, aunque creo que hay rumores, de que se va a cambiar a Puma, para la próxima temporada, y como vemos, este degradado, de azul más claro, hacia azul más oscuro, que es lo más interesante, de esta primera equipación, del Schalke. En la segunda equipación, tenemos también, un diseño bastante tradicional, completamente blanco, con cuello redondo, muy lineal, detalles en azul, y, lo que pasa es que, en esa foto no se ve del todo, en anteriores vídeos, habíamos comentado, esta equipación, que tiene como una especie, de entrelazado, grisáceo, en el fondo, de la camiseta, aunque ahí, no se aprecia de todo bien, la foto no está muy bien. Y la tercera equipación, que es la que menos, me gusta de todas, porque esta combinación, de ese verde, así oscurito, con el negro, con el escudo, que es blanco y azul, no me acaba de convencer, yo creo que los colores, no casan, no cuadran, y no me parece, una camiseta, muy atractiva, y que venda mucho, la verdad. Ya estamos terminando chicos, ya te estamos terminando, vamos con otro clásico, el Stuttgart, el conjunto comúnmente, conocido como, de la Mercedes, como vemos ahí, en el sponsor, evidentemente, tiene estos diseños de Puma, que son bastante, tradicionales también, bastante lineales, con muy pocos alardes, como vemos, completamente blanco, cuello, tipo V, con un botoncito, para darle un toque así, de elegancia, y los detalles, que son negros, en la camiseta, y, como viene siendo habitual, la tradicional franja roja, en el pecho, de esta camiseta, de la primera equipación, del Stuttgart, la segunda equipación, que a mí me recuerda muchísimo, a la primera de Liverpool, con ese cuello, sobre todo el cuello, me recuerda muchísimo, blanco, con ese detalle rojo interno, los puños igual, es que es tal cual, una camiseta de Liverpool, le cabe ese escudo, y es tal cual, y esos puntitos, diferenciadores, en el fondo, de esta segunda equipación, del conjunto de Stuttgart, y la tercera equipación, que es también bastante lineal, con la diferencia fundamental, del tan llamado, escudo monocromático, como lo vemos en blanco, y la franja central, viene a ser, en un gris, que es casi tira, a azul, y para terminar, acabamos con el, Wolfsburgo, pasamos de la Mercedes, a la Volkswagen, como vemos aquí, y donde, sorprendentemente, vemos que Nike, ha hecho algo diferente, ¿no? con este conjunto alemán, vemos el Vapor Aero Swift, en el verde tradicional, del conjunto germano, pero como vemos, vemos una especie de cruz, con una serie de franjas, en un fondo blanco, de color verde, con el Swords en azul, detalles en azul, me gusta, y el sponsor de Volkswagen, le sienta muy bien, me gusta esta primera, primera equipación, del Wolfsburgo, la segunda, ya no tenemos que decir, lo contrario, completamente lineal, en azul, con detalles en verde, pero bueno, de todas maneras, no está nada mal, también es porque, el azul, este color, este tono de azul, me gusta mucho, y también me recuerda mucho, a las equipaciones del Getafe, que son así también, muy lineales, con muy pocos detalles, y estaría bien ver al Getafe, con una camiseta Nike, tal cual como esta, y la tercera equipación, que es, tremenda, tremenda, de lo elegante, de lo bonita que es, que ya es un clásico, también dentro de las camisetas, del Wolfsburgo, blanca, con las franjas, muy finitas, como si fuera una camiseta, de béisbol, en verde, que ya la han hecho, en diferentes años, aquí la han vuelto a reeditar, y es una maravilla, esta camiseta es una maravilla, de lo bonita, de lo bonita que es. Para terminar, esta gráfica, de la página, planetafogal.com, que está muy, pero que muy bien, y que ilustra, perfectamente, como está dividida la Bundesliga, con un dominio, aplastante de Nike, vemos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos, de la marca de Oregon, de la marca americana, tenemos a tres conjuntos, con Adidas, que es la tradicional marca germana, por antonomasia, Puma con dos, que también es alemana, y después tenemos a Jaco con otros dos, que también es alemana, Lotto con dos, italiana, Hummel, danesa, con un conjunto, Kappa, italiana, con un conjunto, y Erima, que es alemana también, con un conjunto, con un equipo, así está dividido, el pastel, de las marcas deportivas, en la Bundesliga. Y bueno, aquí se termina este repaso, dentro de camisetas futboleras, de la Bundesliga, si has llegado aquí, a esta parte del vídeo, es que eres un verdadero fanático, de las camisetas como yo, y te mereces un premio, de verdad, porque son 25 minutos de vídeo, viendo camisetas, y escuchando mi voz, y ya es un coñazo, ya te lo aseguro. Bueno, bromas aparte, espero que os haya gustado, ha llevado bastante trabajo, recopilar todo esto, así que deja tu like, que os agradece muchísimo, para ver más ediciones, de camisetas futboleras, ya sabéis que lleva, como os digo, mucho trabajo, así que es agradecer, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestros comentarios, y os suscribáis al canal, para que yo os pueda brindar, más ediciones, de camisetas futboleras, y hacer un repaso completo, de muchas ligas del mundo, así que eso, lo dicho, like, coméntalo, suscríbete, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.